Comunidad, ¿están buscando comprar algún juego o tarjeta de regalo y de paso ahorrar un poco? Bueno, ni la piensen mucho y visiten el link de la descripción, el cual los va a llevar directamente a Eneva.com Aquí van a encontrar increíbles ofertas, recuerden, Eneva.com, los mejores juegos al mejor precio ¡Qué amigos mis queridos combatientes! ¿Cómo están? Espero que se encuentren increíble Y me imagino que muchos de ustedes se encuentran ya probando la beta de Mortal Kombat 1 Si fuiste alguien que anticipó la compra de este juego de forma física o digital Seguramente ya estás disfrutando de los servidores y has estado poniendo a prueba tus habilidades Si te gustaría ver mi primer gameplay con Limei en la torre en muy difícil, te dejo aquí la pestaña para que lo veas Y aparte de que pude probar esta torre, me di a unos combates competitivos Y debo decir que tuve el gusto de jugar con muchísimos jugadores muy buenos Sin embargo, la sorpresa fue que al estar utilizando a Limei, vi varios comentarios muy oscuros que tiene con Sub-Zero Y tal parece que será su archienemigo Así que como te podrás imaginar, en este momento se activa una alerta de spoiler Ya que si no quieres saber nada de la historia de Mortal Kombat 1, es el momento perfecto para que te retires Dicho esto, y si decides quedarte, debo de decir que los comentarios que escuché entre estos dos personajes son brutales Ya que los planes de Sub-Zero son más oscuros de lo que crees Y va a hacer todo lo necesario para poder alcanzar así su dominio en el reino de la tierra Y no solamente protegerla, sino gobernarla Así que dicho eso gente, no olviden suscribirse al canal si es que aún no lo están Estamos muy cerca de llegar a la ansiada meta de los 100.000 suscriptores y combatientes Yo sé que con su ayuda lo vamos a lograr Si estás suscrito y quieres seguirnos apoyando, no olvides dejar tu pulgar arriba Y recuerda que tus opiniones son muy importantes Iré a la caja de comentarios una vez que termine este video Así que dicho esto, sin más preámbulo ni dilación Gente, vámonos con toda esta información Y bueno chicos, como les mencionaba Los planes de Sub-Zero son muchísimo más oscuros de lo que creemos Hace unos instantes pude observar varios diálogos que tuvo este personaje con Lee May Y hace alusión a que no solamente desea gobernar el reino de la tierra Sino que también está conspirando en contra del mismo Liu Kang Ya que está buscando la manera de también atacar la capital del reino exterior Y no solamente eso, sino que también tiene a múltiples agentes de Ling Wei Entre sus filas conspirando en contra de Liu Kang Como les había mencionado, cuando fue la beta cerrada a la cual también tuve acceso Había yo encontrado un diálogo muy interesante en donde Sub-Zero hace alusión a que él había matado a su padre Entonces nos damos cuenta que los planes de Liu Kang son muchísimo más oscuros de lo que creemos Por el simple hecho de que él tiene una idea errónea de que servir es estar bajo la jurisdicción de alguien Nos damos cuenta que él está realmente muy receloso quizás de Liu Kang por ser el protector de la tierra Y que él decide de alguna u otra forma armar un plan para que Liu Kang no esté más gobernando o cuidando este reino Porque si no te da cuenta es el protector de la tierra Y Liu Kang decide de alguna u otra forma pues confiar en el Ling Wei sin saber Sin saber que el mismo Sub-Zero está en su contra Pero aquí no solamente es lo interesante sino darnos cuenta que Liu Kang va a estar cegado con Sub-Zero Sin darse cuenta que él es un agente quizás del mismo Shonson O incluso está siguiendo los planes de Onaga Que quizás Onaga tenga aquí de alguna u otra forma injerencia sobre Sub-Zero Y que le haya prometido que si lo apoyaba él se volvería el protector de la tierra Dentro de estos diálogos que tiene con Ling Wei También le menciona que si ella decide sus mismos séquitos O sea en este caso la policía de Sendo va a poder gobernar O sea que la conquista de Liu Kang es interesante porque va más allá del reino de la tierra Probablemente entre su ambición vaya a pensar que él podría gobernar todos los reinos Empezando por el reino de la tierra y posteriormente el mundo exterior Y es que eso podría parecer cualquier cosa Digo nuevamente Veehan va a ser un malo malote en esta historia Pero hay que recordar que ahora Scorpion y Sub-Zero son hermanos En este caso Quilean Cuando descubra la verdad realmente lo va a romper Y esto es muy interesante del por qué no pongan Scorpion también dentro del personaje Para jugarlo en la beta Porque claro que iba a haber muchísimos más spoilers Y definitivamente cuando se entere de esto Smoke y se entere Scorpion Ellos van a estar del lado de Liu Kang Y van a tratar de persuadir a Sub-Zero Claramente aquí va a haber un grave problema Pues como les había yo anticipado en un video ya muy viejo En este punto va a haber una discordia Y claro la mitad de los Lin Kuei van a tratar de seguir a Veehan Mientras que la otra mitad van a tratar de seguir a Scorpion Y probablemente aquí es donde se funden los Shirai Ryu Así que esto definitivamente me levanta el hype hasta el cielo Porque si la enemistad va a volver a salir Pero con un fruto que es la sangre misma La traición por haber asesinado a su padre Veehan Y que Quailian lo sepa Y aquí la pregunta y la moneda se echa al aire ¿Será que en este momento exista un combate tan drástico Que uno de los dos llegue a perder la vida Y de aquí salga Noob Saibot? Según filtraciones Noob Saibot va a ser un personaje completamente externo Va a ser de El Reino del Caos Pero probablemente sea falso ese leak Y a partir de aquí veamos como llega a transformarse Quizás Veehan en Noob Saibot Y ahora veremos un personaje muchísimo más oscuro A Noob Saibot como líder de los Lin Kuei Y probablemente aquí es donde decida quizás comenzar Con la iniciativa Cyborg para Mortal Kombat 2 Claro estas son meras especulaciones Pero es que con esta pequeña información Podemos tener más perspectivas de lo que será la historia Así que teniendo todo esto en cuenta combatientes Quisiera preguntarles ¿Ustedes qué camino creen que vaya a seguir Veehan? ¿Será probable que él se llegue a redimir? ¿Será probable que él siga su camino? ¿Lo veremos como un retornado siendo Noob Saibot? ¿O probablemente veamos la injerencia de Onaga en él para seguir sus planes? ¿Será que Veehan está ayudando incluso al mismo Shansun para cometer sus planes? ¿O que él se vuelva parte del ejército del general Shao? No lo sé Hay grandes perspectivas con esto Y me encantaría escuchar sus opiniones Algo que sí me encantaría ver es ¿Cómo será la traición? ¿Y en qué momento descubrirán a Veehan? ¿Qué decisiones tomará Liu Kang? Y lo más importante ¿En el lado de quién estará? ¿Será parte de la misma conspiración? ¿Será que el mismo Veehan y el Lingüey Ha envenenado a Milena Y por eso al ser descubiertos Son metidos inmediatamente a las cárceles del reino exterior? Y es que hay que recordar que cuando vimos el trailer de Los Renegados No está ni Scorpion ni Sub-Zero Probablemente esto levante las sospechas Así que no lo sé Simplemente quisiera preguntarles a ustedes ¿Qué piensan al respecto? ¿Y qué les parecieron estos diálogos? Como se pudieron imaginar Pues los diálogos están muteados Pero aparecen ahí los subtítulos Sin embargo quisiera preguntarles Si quisieran ver una compilación de todos los diálogos Con los personajes que existan Ahorita disponibles en la beta Y así mismo poder descubrir más detalles Cabe aclarar que este detalle Es algo que nadie ha hablado hasta este momento Así que pues bueno Quisiera por favor que me apoyaran Dejando su pulgar arriba si este video les gustó Que me hicieran saber todas sus opiniones Y recuerden que yo fui Iron Me despido esperando que esté muy bien Y espero encontrar a alguno de ustedes En la beta de Mortal Kombat 1 Hoy por la noche vamos a hacer un directo Para que podamos disfrutar todos juntos de esta beta Y me puedan acompañar Y claro vamos a estar subiendo las primeras partidas Que tengamos para que las disfruten Dicho esto yo me despido esperando que esté muy bien Y nos estamos viendo la próxima